y qué tal amigos en esta ocasión tenemos aquí una computadora es lanix neuron s x ahí pueden ver el modelo está de cabeza pero bueno es una laptop lanix el problema es que se calienta mucho y pues se apaga y hemos notado que hacía un ruido el ventilador al parecer no está bien lubricado para probar lo que es el ventilador si es que queremos ver si funciona vamos a utilizar un cargador puede ser de teléfono celular en este caso estoy utilizando uno que es de 5 volts a 1.5 amperes ahí se alcanza a notar puede ser el amperaje que sea pero siempre y cuando no pase los 5 volts y bueno aquí vamos a pelar lo que es principalmente el cable rojo que es el positivo y el cable negro y vamos a dejar las puntas de alambre así como pueden ver ahí y bueno para probarlo vamos a conectar el cargador a la corriente eléctrica y vamos a ocupar estos dos cables los vamos a ingresar uno en el cable el negro en el negro y el rojo en el rojo vamos a hacerlo a veces es un poco complicado hacerlo ya que los hoyos están muy chicos y los alambres se doblan ahí metimos el rojo vamos a ver si podemos meter el negro y como pueden ver el ventilador empieza a girar quiere decir que el ventilador si está funcionando ahí lo detengo y ahí como ven está girando si hacen esta prueba y el ventilador no gira quiere decir que este no funciona bueno como ven pues si funciona nuestro ventilador y ahora vamos a lubricarlo he visto que muchos tienen esa pregunta de cómo se lubrica y bueno entonces vamos a retirar los tornillos para poder acceder a lo que son las aspas algunas a algunos ventiladores se les puede retirar también las aspas pero algunos no en este caso si se puede lo vamos a jalar hacia arriba como ven ahí está ya lo hemos retirado y para lubricarlo vamos a ponerle pasta de la que usamos para soldar se lo vamos a poner en el tubito de aquí y alrededor como ven ahí ya queda y vamos a meterlo otra vez aquí y vamos a poner la parte metálica ponemos los tornillos y pues ya queda nuestro ventilador bien lubricado espero les haya gustado este vídeo amigos suscríbanse al canal comenten y dejen su like muchas gracias y hasta la próxima chau chau